¡Mira nomás que bonita rola mi querido Rosco! La música dedicada para la gente exigente, la música a las versiones de ese sonido. Se llama Respeta, sí, sí, respeta mi dolor. Respeta mi dolor, para mi compadre Rosco. Respeta mi dolor, para mi compadre Rosco. Para mi santa, esta es la conversación más la bella francia. 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13. Mi dice, como le gustan lo azules, de burlas de mis pejas y de mi embarazo. Su brazo, su brazo, su brazo, su brazo. La música de la mancha, su brazo, su brazo, su brazo. La música de la loda, su brazo. Esa noche todos los chingados y arros Con la naranja, sabana, salga, peche La mufa, su mufita, con la guillo, huevo, pasas Chapulín, Chillo, Pedro López Pomoro, el Dios, el Bando, la Pilla, Chete, Guazú Huicho, Matasana, la Chococina, mi bañero, Chetis Con la puta perra, vida Mi canal El Tanque Es deliciosa esta pasanza Y los malditos flores de guardia Y mi Dios, alos La sombra Amor sin corazón Ven a la salada, mi compadre, todos los angelitos plus Don a la bala, San Carlos, tengo contigo la sombra Tengo la sombra Por ahí el profeta de un carro Chevrolet Con placa CNJB Cuarenta y tres, ochenta y seis, salir en futiza Que se nos está llevando la grúa La sombra Ah, chica, es el mío Te engañé Y dice Cabroso Tomo, otro santocho, Johnny, Samurai Platos, Trabajal y Rumba Con la que paría Que es a chicanes de la reforma de Nacienda Sala Con el José, Belé, Chalos, Padre Ocina, C, B, Chuta, no se contra Se tiene siete plus Che, José, H, L, T, H Chica, los chiquitos, místicos Con la mano de mis penas Y de qué Y de mi corazón Rechazados Me llena su tanque Con los bachaneros, chicos Coma Me llena su tanque En esta película, hermanos bastos Con los travesos antipas magníficos De la cuna ya Calalia, Máñez, Chica, 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 Lucina, Guajaco, Santocco Luz y Cuervo, Juan Carlos Sesenta, Panchera Quitando la reforma Son más y cinco chulos Con el Belón Tico Con el Vene, la sonido Y salgo de burle Con el Vene, el Vene, el Vene, el Vene Con el Vene, el Vene, el Vene Y el Vene, el Vene, el Vene, el Vene, el Vene Y el Vene, el Vene, el Vene, el Vene Corazón Y la Senta Y dice, toda la Betomanía es Antocho, Sonny Zamora y Luis Ingojaco, 60 Cuervos, con Mita Pachala, es el pequeño Somny, para María Carmen Toribio, Oaxaco son Dios de Corazón, Vagos 1-6, para el Bazuco, siempre el valor de cemento. Esa noche toda la Betomanía, ahora con la Sonny, Y dice, mi compadre, hasta está bailando, cabrón, eh, difícil, pero no imposible. Amor sin corazón, respeta mi dolor, amor sin corazón, respeta mi dolor, Dale tambores, dale tambores, porfía, escúchale, La fija que me cuida, la muerte nos sigue, Se crece en el sonido, hasta que Dios lo decida, El famoso perruza, superará toda la puta perra vida contigo, Y la sombra, Ahora van a la sombra, eh, Toma, Eduardo, Santocho, Y donde sombra, el bajo de la 10, Los 100 mandamientos, Para, para, Carcacha, Y la sombra, Sabroso, Para vintios, Sabroso, Para vintios, Que dices, Toda la Betomanía, Y de mi corazón, Yo dice, me lo hito la Betomanía, Incatgrin, Con tí con la sombra, Los 100, Las doros, Hasta toncho, La mano a la sombra, En el alma, Esa noche de en el barrio, Para, Barrio, Mi compadre, No sé después, Tieta, Para el安erman, Para la breguera del sabor, mi amiga la va Y se nos quita siempre Mi comadre Y dice Amor sin corazón Respetar y dolor El sanache con la voz en huevos Niños en la noche a furguitos mil la cuca Los hermanos chulos la bella en grande Toda la puta perra mira contigo Los hermanos chulos la bella en grande Eso chingado, así si trabaja el señor Sabrazo Para Super Manuel el rulo Javi, bueno, la Romero, el rubio Chino, Puma, y vale, el chale, y toda la doble C La banda vamos pa Los hermanos chulos la bella en grande Internacionales son recientemente las Para la famosa Michelle Hernández Y Dica Hernández La sombra Amor sin corazón Respetar y dolor El chicancha más la ame La sombra Amor sabroso Marlos, ahora, chicanos, de forma choros, breve El ETH se vende Amor con las sombras Que bonito te amo, amigos nuestros Más en gran